En la región indígena de los coras, de los huicholes, de los tepehuanos, de Nayarit, ahí sí, y ahí estamos, instalando antenas y todo, avanzamos, pero es totalmente injusto, porque para dar ese servicio gratuito, bien se podría obtener utilidades razonables, dando el servicio aquí en la Ciudad de México, para compensar. Bueno, no sé dónde se lo quita. Y para que la empresa de Internet para todos fuese autosuficiente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se aprueba la reforma? Que ese organismo independiente se va a convertir en una oficina de la Secretaría de Comunicaciones, como era antes de la reforma. Y no van a poder alegar de que ahora van a haber monopolios, porque la verdad, se creó el instituto nuevo y siguieron los monopolios, lo que llaman los preponderantes, que son los que tienen el control de estos organismos. Entonces, por eso, se va a hacer este reacomodo y va a ayudar mucho, porque se va a tener a un auténtico juez. Entonces, no van a estar tomados estos organismos por grupos de intereses creados. Es separar el poder económico del poder político, o seguir separando. No deben de preocuparse los trabajadores, porque van a pasar los trabajadores a la Secretaría de Comunicaciones. Lo mismo en el caso de las radios comunitarias. van a ser atendidos en la Secretaría de Comunicaciones. Pero es corregir este sesgo neoliberal que se creó para favorecer a empresas particulares y afectar el interés público. Es de la reforma. No tienes mi libro de gracias porque lo último que planteaste sobre el mensaje de unidad, ya lo escribí, está en mi libro. Este, es en la última página del libro. Este, o en las últimas. Pero quiero aprovechar para leerlo. Yo le ofrezco disculpas a quienes se sintieron afectados por las políticas que se sintieron afectadas por las políticas que aplicamos. De ninguna manera fue nada personal. Yo no odio a nadie. Yo, este, le tengo un profundo respeto a todos. Soy partidario de la felicidad, del amor. Raúl, la última reflexión es que les doy las gracias a muchos, a millones de mujeres y hombres de antes y de ahora, precursores conocidos y anónimos que siempre fieles y generosos me dieron su confianza en mi larga travesía para ayudar con mi imaginación, ideales y trabajo en la transformación de México, en bien de nuestra generación y, sobre todo, de los que vendrán después de nosotros. Dios, ofrezco a mis adversarios sinceras disculpas. Nunca pensé en hacerle daño a ninguna persona y me retiro sin odiar a nadie. Espero que comprendan que, si me expresé con dureza y radicalismo, lo hice siempre con el fin de alcanzar la bella utopía, el sublime ideal del amor al prójimo. A finales de septiembre me jubilaré y no volveré a participar en nada público. Si lo hice bien o no, la historia lo dirá. Ahora, me despido, ya. El poema no lo quiero leer, ya. Ahora. Pero es eso, ofrecer disculpas a los que se sintieron agraviados por la política que se aplicó, que se está llevando a cabo.